Se viene con la pelota Peñarol en cara Alonso, sigue máxima tensión, centro pasado, el cabezazo, goool, 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 de Peñarol, y sigue de Peñarol, ¿de quién es? Del canario Álvaro Martínez, que aparece en el corazón del área, pana de cabeza, encontrar el primer tanto del partido, la pelota pasa por debajo de Silva, se mete contra la red, gana Peñarol en 12 minutos con 20, si hay gol del carbonero, es del canario Álvaro Martínez. Y tenía que venir por arriba, no fue de pelota quieta, fue de una buena utilización del desborde de Alonso ante el descuido de Villa Española, se fue hasta el fondo, enganchó, se metió entre dos hombres, y metió el pase para la penetración de Agustín Álvaro Martínez. Agustín Álvaro Martínez hizo el movimiento para ir a buscar el balón, y vuelve a confirmar todos sus atributos. Y Peñarol, que no jugaba nada, tiene un delantero que define cuando le dan la chance para que defina, apareció la primera pelota para Agustín Álvaro Martínez, y de cabeza, Peñarol gana el partido frente a Villa Española. Es el quinto Álvaro Martínez en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País. Le va a pegar a la pelota Silva, está Tizón en este momento con un corte de la ceja, con sangre, y la abrió el Canario Martínez con el codazo, y ahí, obviamente la molestia de la gente de Villa que quería algo más, que tarjeta amarilla, le va a pegar Silva, todo Villa Española de ataque, menos Tizón, que en este momento está siendo atendido, le va a pegar Silva, el árbitro false pide que no se agarren, el micronómetro, 46 con 40, le pega Silva, balón pasado, se termina cerrando, ¡Gol! 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 ¡De Villa Española, que le dije de los milagros, que le dije de los milagros que suceden cada tanto, y de manera inexplicable, eso es lo que acaba de pasar en el campeón del siglo! ¡Gol! ¡Le pegó Silva! ¡Golazo del arquero! ¡Lo agarró mal parado Kevin Dawson! ¡Los milagros! ¡Los milagros existen! ¡Villa Española 1, Peñarol 1! Será para el recuerdo, es un gol histórico, el que acaba de hacer el arquero Silva, dormido Kevin Dawson, cuando quisieron buscar la pelota, se veía que le iba a pasar, error de Dawson, bellísimo lo de Silva, todo Villa Española protestaba, por el codazo que había pegado Agustín Álvarez Martínez, no se distrajo el arquero, que encontró la forma de darle a su equipo algo que el resto de los jugadores no pudo, una jugada enorme, va a quedar para toda la historia, el gol de Silva, el gol de Arquero, le empató el partido Villa Española a Español, Española a Peñarol, realmente, era una cosa que no se podía visualizar, pero claro, cuando hay un error tan grande de Dawson, y un remate tan lejos, de Silva, y pasó el milagro, el milagro para Villa Española, en un partido histórico. La verdad, la verdad, me quedo corto con lo del milagro, lo probábamos con Oscar, lo charlábamos acá sobre esa frase, que a veces utilizo los relatos, esto fue realmente milagroso, nunca visto, es verdad, quizá no relato hace tanto, pero la verdad, hace tiempo, que no veían al fútbol algo tan extraño, algo tan alevoso, meten el pelotazo para que corra Peñarol, hubo una variante, ya me decís, Gonzalo, se pierde afuera, saque de arco. A la cancha, el 34, Nicolás García. Bueno, 34, Nicolás García, ¿quién se fue? ¿Lo viste? No, 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 ya te digo. Bueno, ingresó Nicolás García. Se fue Valentín Rodríguez, lateral por delantero. A ver, Peñón, lo de Silva, vos has visto quizá más fútbol que yo, no sé si se va a igualar. Ah, sí, goles, goles ahí, por ejemplo, de Chilaber, hemos visto goles de arquero de esa forma. Pero más que nada, un cuadro chico, un cuadro grande. Claro, no, sí, 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 no, esto fue así, es tremendo. Aparte, ¿sabés qué? Era todo el marco, todo el mundo de Villa Española, protestándole al cuarto árbitro por el golpe que había recibido Tizón, prestando atención más a eso que a lo que iba a pasar con el tiro libre, y el arquero le remató, tiró un centro, me parece, yo quiero creer que terminó un centro. Un centro llovido fue. Un centro llovido y Dawson sale mal y cuando quiere reaccionar ya era imposible, ya en el aire se veía que la pelota iba a terminar dentro del arco. Y bueno, este error enorme, error enorme de Dawson y Peñarol acaba de perder dos puntos, dos puntos increíbles acaba de perder Peñarol. Increíble, Villa Española. Villa Española se abraza, final del partido. Villa Española se abraza. Villa Española festeja un milagro. Un milagro de la mano de Silva. Un verdadero que termina siendo, la verdad, golazo. Ha igualado Villa Española 1 a 1 con Peñarol. Y la verdad, quiero decir algo, que transmite este equipo de Villa Española. Tiene muchos problemas, tiene muchos inconvenientes, pero que Villa Española, como se están abrazando ahora, es un equipo que vive y lucha por muchas cosas en la vida del fútbol, porque cada uno de estos jugadores tienen que trabajar a veces para cubrirse la parte económica que no le da este deporte. De esa manera, termina empatando el equipo de Villa Española. Ha igualado en el campeón de siglo, Villa Española 1, Peñarol 1.